Una mirada de fe y esperanza presenta Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle Repitamos la invitación de Cristo Y el espíritu y la esposa dicen Ven, y el que oye diga Ven, y el que tiene sed Venga, y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente Apocalipsis 22, 17 Matutina correspondiente al 27 de noviembre Jesús dice El que oye, diga ven Los que tienen el corazón contrito recibirán el mensaje del cielo y repetirán las palabras del ángel Esta es la obra de todos los que han oído la invitación divina Jesús le dijo a la samaritana lo que nos dice a todos Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice Dame de beber Tú le pedirías y él te daría agua viva Mas el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Juan 4, 10 al 14 Estas palabras de Jesús deben ser repetidas por los que las creen Los que tienen una fe genuina Lo manifestarán trabajando por las almas que viven en las tinieblas Pronunciarán palabras de advertencia, de ruego Y señalarán las frescas aguas del Líbano A los que procuran apagar su sed en las escasas aguas de los valles del mundo Dios llama a trabajar a los soldados que están bajo su estandarte manchado de sangre Él dotará de poder divino a sus mensajeros Para que lleguen hasta los que perecen Dios ha abierto una fuente para el mundo malvado y sufriente Y se escucha la voz de la misericordia divina Venid todos los sedientos Venid y bebed Podéis tomar el agua de la vida gratuitamente Que todo el que oye diga Ven Y el que quiera venga Que cada alma, hombre o mujer Haga resonar este mensaje Entonces el mensaje será llevado a los lugares incultos de la tierra Se cumplirá entonces lo que está escrito En aquel día el Señor abrirá fuentes en los valles Y abriré en el desierto estanques de aguas Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación Isaías 41, 18, 43, 19 y 29 y 12, 3 Una cadena de testigos vivientes ha de llevar la invitación al mundo ¿Cumpliréis vuestra parte en la gran obra? Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle A fin de conocerle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!